¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal Hoy, en un nuevo video, les traigo el tag de ¿Qué hay en mi cartera? Bueno, es un video que yo como que de copuchenta, zapa, metida, intrusa, curiosa Siempre veo en YouTube como que me aparece un tag de esos, de cualquier persona y yo ¡pum! lo veo Así que, comencemos Aquí está mi cartera, que ya está próximamente a ser desechada No me duró mucho la verdad, me la compré hace poco y como que, no sé si... O yo le di como tarro porque es la única que tengo O es mala la calidad, pero miren Ay, no sé si se alcanza a ver Pero ahí ya se rompió, ahí también, en la esquina y eso no me gusta Entonces ya está por romperse Esta señorita está enferma, así que no fue al colegio ¿Cierto? Cierto Siéntate aquí al lado mío si quieres ¿Te quieres un tag? Yo te ayudo Yo te voy a ir pasando las cosas que hay, ¿bueno? Partamos, entonces Primero Billetera Una billetera Una billetera súper simple Esta me acuerdo que me la regalaron por un amigo secreto Y bueno Obviamente uno tiene cosas como tarjeta y eso ¿Dinero? No Billetera ¿Lo he tomado con esto ahí? ¡Sí! ¡Me interrumpe! ¿Puérsalo ahí? ¡Me interrumpe! Estoy grabando un video Perfumito ¡Uf! Le voy a otro lado ¿No hubiese ido, ¿verdad? Perfumito No, pero hija, ¿por qué la abres? No, tiene que abrirla Bueno Ya Sellador de puntas ¿Le he sido la que tiene acá? ¿Qué tiene? ¿En su cartera? ¿Vas a abrirla también? Ya, esa es la billetera de le ciudad ¿No es cartera? Billetera Billetera Sellador de puntas Es súper bueno Pero No sé, no me lo he hecho mucho Pero cuando me lo he hecho Sí me gusta cómo me deja el pelo Siento que en realidad es como Un efecto placebo Que dura por tres Tres minutos Que hay Que queda como rico Al tacto Pero tampoco es como Que te nutre al pelo Yo te lo hago Y Ay, no se puede grabar en esta casa Chao, te amo Un papel que No sé por qué lo tengo Guardado en la cartera Porque ya pasó Era de la Reunión de apoderados De la Isidora Y hoy dejó la tele prendida Ya no importa Un papel de la reunión Lo vamos a dejar ahí Una boleta Una boleta ¿Monedas tienes? ¿Monedas tienes? Oh my god Un espejo Que me lo regalaron Entonces lo yo Pero yo tenía este De todo moda Un bálsamo labial Que no lo ocupo nunca No me gustó Me lo compré junto con este Óleo para labios ¿Mamá, mamá, mamá? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo puedo usarlo? Sí, pero no va a cerrar la puerta No, mejor voy a ponerlo Continuamos Isidora, pero casi que me estás botando De la cama Ustedes tienen que correr más para allá Gracias Uy, tu pie Continuamos Alcohol gel Alcohol gel En ese caso Ya no lo ocupo demasiado Bueno, en realidad era de la Isidora Pero yo la llevé en mi cartera Como por emergencia Así como que de repente Tocaste algo que no Un juguete de la Isidora No sé por qué razón está en mi cartera Pero lo más probable es que Ella siempre cuando salimos A comprar Ella quiere llevar algo Entonces ella lo lleva Dura un minuto Y después ya se olvida Entonces lo dejo Siempre tirado en algún lado En el carro En el supermercado En un sillón En un juego En un Lo puede dejar en el mesón De una tienda Se olvida Y yo lo agarro Porque yo sé que ella después Me va a decir ¿Dónde quedó mi pelota? ¿Dónde está? Y luego decir ¿La perdiste? Y se va a poner a llorar Entonces mejor prefiero decirle Yo la tengo Y yo la guardé Viste Mamá Precavida Ahí pero este ya lo mostré Un rimel No lo ocupo demasiado Y la verdad Tampoco es tan bueno Pero lo he ocupado Como cuatro veces Y no sé Es que no sé A veces me olvido Que me coloco rimel Y después me hago así Y no No funciona Mis llaves Que indecente Ni siquiera tengo llavero Pero llaves Dos coles Dos coles Este sí lo ocupo Este Este de bálsamo Sí lo ocupo No a los que me compré En todo modo Este me gustó Más Es De la idea De Watermelon Sugar Vamos a dejar ahí Este es un cepillito Para las cejas Así Tuki 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 Me las peguen nomás Yo no me las maquillan Por último Para que no estén Como el pelo para allá Pero Un encrespador Tengo que comprarme Un cosmetillero Que ordinaria Tengo así como todo tirado Este es un Dice Ah no Dice que es Un serum Un serum Para pestañas Que me lo coloco Para que me crezcan Un corrector De ojera Un corrector Uy Parece otra cosa Pastillas para el dolor de cabeza No me gusta mucho Tomar pastillas Pero la verdad Cuando sufro dolor de cabeza Ya después me rindo Y digo ya Me voy a tomar la pastilla No sé por qué no me gusta Tomar pastillas Pero Al final Sí me las tomo Porque Como que Esto me da jaqueca Mami 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 Eso ¿Cuál? A eso Este Unas pinzas Por si acaso No nunca sabe Toma Y este Era mi Este Era mi Llavero ¿Por qué Se salió la llave Si no está roto? Este La Isidora Me lo entregó Para el día de la madre El año pasado Cuando iba en un jardín En nivel Medio Aquí dice No sé si se va Está al revés Pero se alcanza a apreciar Que dice 2022 Ahí 2022 Un corrector Una moneda de 10 Y eso sería todo Eso sería todo Sirvió para limpiar la cartera Y en el bolsillo De acá adentro Nada En estos otros bolsillos En estos otros bolsillos Tampoco nada Voy a revisar si tengo acá algo Los bolsillos de afuera Una Boleta Oh, de cuando fui con el totus Del tag del supermercado Vayan a ver ese video Una Cosita Un cintillo Un cintillo Otro cole Igual este Lo voy a dejar Por aquí Y Una Es Cookie Está abierta porque la probé No me gustó mucho Pero igual me la voy a comer hoy En un ratito más Con un café con leche Es Una Galleta De Proteína Trae 23 Gramos de proteína Así que está como Espera Voy a decir algo primero ¿Ok? Como En los gramos de proteína Que trae Está Pero perfecto Y encuentro que es caleta Pero Lo encuentro Muy dulce Es muy dulce Sí No sé si podrás comer esto Pero Un poquito Solo voy a probar Porque yo creo que no te va a gustar Ya ¡Rico! Ya La probé ayer Y me queda Más de la mitad Así que La voy a Colocar ahí bien Esta es de Frutos ¿A dónde decía? Dice Con frutos rojos Y Chocolate blanco Igual Me costó dos lucas Me voy a comprar otro Igual Aunque no me haya gustado Tanto Tanto Tiene otro bolsillo Y aquí no tengo nada Tengo una servilleta Usada Una servilleta usada Y como un polvo Voy a tener que pasar La aspiradora Otra vez ¿Qué cosa, hija? Yo Y eso sería mi cartera Por el momento Eso es todo lo que traigo La verdad Me gusta como Andar con poquitas cosas Lo justo Y necesario Así que Por eso traigo Billeteras Ahora vamos a guardar Las cosas Billeteras Ya voy a traer Los pañuelitos ¿Dónde están? Ya Ya Ayúdenme a guardar Las cosas de mi cartera Bueno Esto ¿Por qué Lo ando trayendo En la cartera? Como que igual Quiero Si Bueno No salgo tanto En la cartera Para poder echarme En la calle Ay, esto no lo voy a guardar Obvio Lo más importante Mi rimel El serum Llaves Corrector de ojeras Un cole Porque hay que marcar ese pelo De repente Esta manteca Mi espejito Mi espejito ¿Qué va a tener que guardar? Mi perfume También Como que con este Siempre ando en la cartera Para echarse un poquitín Mi Crespador Las pastillas Las pastillas Este Brillito Uy Y el de las cejas se había caído de la cama Y eso Vamos a cerrar Espero que no se me haya Forcido O nada El alcohol gel Me falta El alcohol gel Importante Igual Andar con alcohol gel De repente Como que toca Hay algo Que Que no Y no Puedes lavarte las manos Y tienes Ay, la iba a dejar atrás Pero Bueno Eso sería Todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les den like Que me escriban Abajito En los comentarios Que otro video Les gustaría Que haga Y eso Chao